Chico, ¿no es cómo andás? Bien. Más o menos. No se acuerda a mi ex. Viste que la ureta era medio... ¿Feguita? ¿Sucia? ¿Ancha? ¿Infiel? ¿Insulsa? ¿Ranta? ¿Alcohólica? ¿Fopa? ¿Cauchita? ¿Lauchita? ¿Peluda? ¿Machona? ¿Papelonera? ¿Grandota? ¿Brígida? ¿Hueca? ¿Olorosa? Ah, no. ¿Absorbente? ¿Un toque absorbente? Hay frases que se completan de una sola manera. Llegó el gran juego de las frases y la nueva promo de Clarín con increíbles premios. Clarín, el gran diario argentino. Llegó el gran juego de las frases y la nueva promo de Clarín con increíbles premios. Clarín, el gran diario argentino.